Tuluá despierta ¿Desde hace cinco años está haciendo Tuluá despierta? Cinco años y desde hace un coma profundo, porque no se va a despertar ¿Hay que despertar a Tuluá despierta? Hay que despertar a Tuluá despierta ¿Usted qué piensa de Tuluá despierta? Tuluá despierta, vuelvo y repito, está en un coma profundo desde hace cinco años ¿Tuluá despierta qué necesita? ¿Que sea en otro día? No, el día está bien, para mí el día es el que es, pero eso sí se necesita como una organización ¿Más programación? Sí, más programación, eso es lo que necesita Tuluá despierta Que haya más, por ejemplo, artistas O sea, que lo planean, pero ya simplemente pasa el día y ya Y no hay ningún programa que diga, hombre vamos a apoyar, vamos a levantarse Tuluá despierta Bueno, esto es el sector de la calle 27 con carrera 27 por el centro comercial del parque Pero yo noté unos sitios con más afluencia de público El comercio de Tuluá siempre ha sido de donde estaba la ley para abajo Sí, de la carrera 28 no necesita ni no necesita publicidad O sea, normal es así ¿Hace falta motivar este sector? Proyectar mejor es Tuluá despierta, hombre Proyectar lo mejor Sí, es mejor proyectar Amá de la edad de la forma Miren que hay clientes que han dicho ¿Cuándo es Tuluá despierta? Y uno responde, ¿qué soy? O sea, no sabía, ni siquiera tenía ni idea que era Tuluá despierta O sea, falta es más comunicación a temas, ¿no? Bueno este es el comentario De uno de los comerciantes Aquí de promociones Y descuentos De 5 mil Aquí en la 27